... ... ... ... ... ... ... Vamos chiquitín, esta es casa nueva, ¿dónde está más la vida? Venga, este como tiene una anilla, cuando quieras le conozco, vamos, para arriba, tan muy tonto eh, romerales, venga, que está ahí la salida, ya, ahora se pegarán, no se conocen, ¿no? No, hasta que encuentren su sitio, mira, está como asustada, el próximo día ya verás como está despabilado, ahora vamos a soltar un pardillo, como yo, que es un pardillo. Vamos pardillito, vamos pardí, fiti pardí, que eres más fiti que pardí, vamos ya pardí. Vamos pardí, 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 pardillo, pardellona, verdecillo, ciberillos, un canario por ahí naranja. Vamos pardí, pardillo, 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 ciberillos, un canario por aí entre eles jáis de edad. El mundo del juzgar y sus circunstancias. La semana que viene tengo que limpiarlo. Miren, ¿dónde están pegando? No, suena ya. ¿Cuándo vas a ir? Ese podercillo es nuevo. Hasta que haga su hueco, ¿no? No puedo sacar ese. No puedo sacar. No puedo sacar. Gracias.